Buenas tardes, con Melisa Castro, Alejandro Salazar, la empresa Quindio Aventurero en cámaras. Un cheque de seguridad. Dos, tres, cuatro. Melisa preparada, a la cuenta de tres. Confianza, por favor, ¿dónde está el señor? Sí, a dónde está el señor. Preparada. Uno. ¿Listo, mi amigo? Uno, dos, tres. Duro, Melisa, con ganas. Duro, Melisa. Sigue, sigue, corriendo. Corre, melisa, corre, corre. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal la manejadita, Melissa? ¡Suscríbete! 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 Muy bien Melisa, nos despedimos, ¿te gustó? Si, super. Chau amigos, recuerden volar con Quindío Aventurero.